vamos a comenzar en este vídeo con el proceso de unificación italiana y es que el movimiento nacionalista y de unificación surgió a partir de la revolución de 1848 y con la imposición del nuevo mapa surgido tras el congreso de viena el concepto conocido como resurgimiento que fruto del dominio napoleónico y austríaco hizo aumentar el sentimiento de independencia bajo la influencia del romanticismo será el norte italiano con la lombardía el pie montel el que lleva a cabo este proceso ese espíritu de la primavera de los pueblos surgidos con la revolución de 1848 será massini el primero en crear la idea de una joven italia bajo principios nacionalistas y liberales el crear un sistema republicano que incluyera todos los territorios a continuación vamos a destacar las diferentes etapas de este proceso movimientos en contra de la ocupación napoleónica sobre todo en el sur con la carbonaria agrupaciones masones en nápoles y en el norte con la ocupación austríaca de ahí que nacería el concepto de la creación de la joven italia una primera guerra de independencia que surge con la revolución de 1848 el protagonismo lo va a tener el rey carlos alberto de cerdeña que se enfrentará junto con los estados pontificios y el reino de las dos sicilias al ejército austríaco pero el mariscal austríaco radetzky vencerá en la batalla de novara y gustosa por lo tanto tras esta derrota carlos alberto tuvo que abdicar en su hijo víctor manuel segundo una segunda guerra de independencia que se desarrollará entre 1859 al 61 de nuevo es el reino de cerdeña con el conde cabur el que va a realizar esta iniciativa se desarrollará una política aliada con napoleón tercero en contra de austria cerdeña logra anexionar la lombardía los lucrados del centro de la península mientras tanto garibaldi conquistaría el reino del alto sicilio se declararía el reino de italia en 1861 con víctor manuel segundo la tercera etapa desarrollada en 1866 el reino de italia va a intervenir junto con prusia en la guerra austro-prusiana precisamente la victoria de prusia en sadowa permitirá a italia recuperar el véneto que estaba bajo dominio austriaco por último quedaba la anexión de roma que se producirá a partir de 1870 y se designaría como capital a pesar de la oposición del papa pio noveno la derrota de francia en la guerra franco-prusiana en 1870 abrió el camino hacia la anexión de roma que se produciría en 1871 y